La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los adultos mayores no llegar tan temprano a vacunarse contra el COVID-19, sino acudir en el horario que les corresponde, pues aseguró que se atenderá a todas las personas con cita programada en los centros de vacunación en las alcaldías Tlahuac, Xochimilco e Iztacalco. La jefa de gobierno informó que esta mañana se realizó un simulacro de la vacunación de adultos mayores que este miércoles se llevará a cabo en las alcaldías Tlahuac, Xochimilco e Iztacalco. Agregó que el personal de salud está preparado para que a partir del 24 de febrero a las 9 de la mañana inicie la vacunación en las seis sedes programadas.